Oh my god, this is so amazing I am super happy Me pido que me soltara Ey, mmm Bichita G, por los aires en el G El culo es AMG Te fabrica el piquete Va llegando el billete No me fijo cuanto es Ni se cuanto me jate Solo se que toro En París como el PC Los diamantes de Leo se ven Calladita pa' que tose De, tose de, tose de Números uno como sellos en el pasaporte Cada canción que tiro es un éxito que rompe El noviecito tuyo ayer se me puso a la orden Me dijo que estoy rica, que no hay compé Por el 305 vacilando en el Ferrari Nos bajamos el live y activamos el party Estamos legales, no apaguen los maris, no Estamos legales, no apaguen los maris Bichita G, por los aires en el G El culo es AMG Te fabrica el piquete Va llegando el billete No me fijo cuanto es Ni se cuanto me jate Solo se que toro Números uno como el PC Los diamantes de Leo se ven Calladita pa' que tose De, tose de, tose de Sabe que soy la cara La viecito me lo bala Me dice que no lo mire Así que eso se le dispara Me pidió que me soltara Que el panty me lo quitara Que el panty me lo quitara Gracias La viecito me lo quitara Gracias.